Hey pillen pues parceros, les voy a mostrar las máquinas con las que estoy trabajando actualmente La primera máquina que estoy utilizando y que es mi favorita es pues la Diabel de Kiepe Miren como pueden ver ahí, Kiepe, esta es la Diabel La segunda es la WM9003 Que me encantaron las cuchillas que trae, son como estilo JRL Y nada, son muy buenas, son muy buenas, son un motor bastante potente de 10.000 revoluciones, muy bueno La tercera máquina es la VGR653 Que ya le cambié las cuchillas porque las que ella trae Dejan mucho que desear sinceramente, dejan mucho que desear Entonces voy a intentar comprar unas cuchillas de estas Porque la verdad, la verdad, esta no se atranca para nada Y esta si se siente que se queda un poquito atrancada Entonces voy a ver si son las cuchillas o que Pero la tercera máquina es la 653 de VGR Y la cuarta máquina que es de hecho la única Que tengo en motor rotatorio en este momento Es la Kemei 2296 Una máquina que es demasiado polivalente Por aquí voy a dejar el cepillito No es un cepillo, sino que los que vieron el envío Saben que esta señorita lo molió Vamos a dejar el niño por acá Y por aquí tenemos a lo que es la Wall Detailer Los que son conocedores o viejos Pero ya sabrán cuál Wall Detailer es la que estoy hablando Es la primerita que salió Pues la primera Detailer Corlett, ¿no? La que tenía pues lo que es esta palanquita Que cuando usted la baja Cuando usted baja esta palanca Se baja esta cuchillita pequeña de acá Y cuando usted la sube Pues se sube la cuchillita y queda el ras Una ingeniería bastante bacana en una trimera Luego por aquí estoy utilizando la Kemei 2199 Que si ustedes me conocen Bueno, ya saben Y estoy utilizando también esta Que la estoy probando Es de la marca Air Clipper Que está, uff parce La verdad tiene una fuerza bien potente Quiero probarle otras cuchillas Porque la verdad las de ellas son buenas Pero no son la gran cosa No son como estas No son como estas Y se los tengo que decir Y nada También estoy utilizando lo que es la Shaver de Kemei Porque la Andis se me dañó Entonces voy a esperar a conseguir Alguien que me la pueda arreglar Pero por ahora está Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video